Otra 7 noticias random de hoy Durante los Game Awards se reveló que el ganador del juego del año 2023 fue Baldur's Gate 3 Quede como un tonto anoche Se reveló que la sala de guionistas de la serie live action de Silk continuará en enero del próximo año Sega anunció nuevas versiones de Jet Set Radio, Shinobi, Golden Axe, Street of Rage y Crazy Taxi Las cuales aún están en desarrollo Hemos vuelto Capcom anunció Monster Hunter Wilds La nueva entrega de la franquicia llegará hasta 2025 para la actual generación de consolas y PC Las grabaciones de la última temporada de Stranger Things empezarán durante enero del próximo año Se anunció Valhalla, el DLC gratuito para God of War Ragnarok El cual llegará este próximo 12 de diciembre Se reveló el videojuego Jurassic Park Survival Lo que será un survival horror de acción y aventura El cual estará ambientado en la primera película Llegará para la actual generación de consolas y PC ¡La necesito! Quiero mandar saludos a Alan, Saúl, Spider-Man, Pac-Man, Zuko y Peter Carlos Quienes comentaron en mi video anterior No olvides suscribirte, dejar tu like y comentar sobre las noticias si quieres aparecer en un próximo video ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!